Y ahora, señoras y señores, la nueva integrante del show El Música, ella es... Fátima. Ya llegó, ya está aquí, porque usted lo pidió. ¡Fátima! 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 ¡Fátima, buenas noches! ¡Fátima! ¿Cómo está Fátima? Muy bien, señor Chavana, muy contenta de estar esta noche. Es un honor para mí estar aquí con todos ustedes. ¡Ah! ¡Miren! ¡Bienvenida! ¡Bravo! Le voy a decir que usted tiene que empezar a... a hacer una piel gruesa. ¡Ay, mamá! Porque, mire, yo conozco varias... ¡Oh! ¡Oh! ¡Varias! ¡Varias! Empezando por una que viene como cebra... ¡Ay! ...y una que viene de rosa... ¡Yo soy una viborita! ...que son, mire, liosas lo que le sigue. ¡Volumíboras! Y empieza así como que mala onda, mala vibra... ...y empiezan a lanzarle una mirada así de que mira esto. ¿Ya viste los borachas que se puso? Bueno, ahorita me dice... ¿Me da chance a Pablo? No, señor Chavana. ¡Ay! Apenas iba yo a decir que mire todo que ver, luego me manda ya en el show lunes y martes gente que... ¡Nada que ver! Acaba de correr al influencer. ¡Ay! La corrió. Pero es que estaba bien fea, amiga. Y tú sí estás bonita. Ella está bonita. Está bonita. Muchas gracias. Porque dice que tenía muchos tatuajes. ¿Y usted no tiene tatuajes o sí? No tengo. Ah, muy bien. ¿Qué va a tener? ¿Qué va a tener? Verifico. ¿Qué va a tener? No, no puedes inspeccionar la sección B, por favor. ¿A qué se debe que usted decida no tatuarse? ¿Por qué? Ahorita no, bueno. Me gustan mucho los tatuajes, la verdad. Yo admiro a la gente que los tiene porque es un arte. Pero en mí, en lo personal, siento que no va con mi personalidad. ¿Qué? ¡Bufadas! ¡Bufadas las tatuadas! No, para nada. Para nada, señor Chavana. Yo, como le comenté, yo admiro a la gente que tiene tatuajes. Se ven increíbles en lo personal que yo no tengo. Se ven increíbles. Me gusta muchísimo la gente que los tiene. Las chavas se ven preciosas con tatuajes. Los hombres se ven guapísimos con tatuajes también. ¡Bien! ¡Deliciosos! ¡Mire el otro! ¿Ese yo? Es de 10. Oye, todavía te hubieras puesto algo padre. ¿Qué te pusiste allá, hombre? ¿Te puso una piedra en el hombro? ¿Qué te pusiste, Jerry? Es un búho, Chaville. Es un búho, Chaville. Es un búho, Chaville. ¿Son qué? Es un búho. ¿Cuál piedra? ¡Mire! ¿Ese es un búho? Oye, pero se pegó con una piedra y lo había puesto. ¡Una persona muy grande! Te lo voy a tatuar antes de que lo golpearan. Sí, ese búho, le faltó galleta. Bueno, el chiste es que le gustaban los tatuajes. Sí, me encantan. A ver, si usted se llegara a tatuar, ¿qué tipo de tatuajes se pondría? ¡Ay, señor Chaville! ¿Algún corazón? ¿Algún animalito? ¿Gatito? ¿Perrito? ¿Vaquita? Me gustan mucho las estrellas. ¿Y dónde se las pondría, señor? Entonces, no voltee a verme, por favor. ¡Una estrella con su rostro, señor! ¡Una estrella con su rostro sería un gran tatuaje! ¡Vaya a jugar! ¡Imaginate esta foto! Un tatuaje mismo así. Va llegando. ¡Ay, no! El editor de Show El Musical... su apellido es Estrella. ¡Ay! Me lo voy a tatuar. Se llama Eduardo Estrella. Entonces, ya me imagino cuando usted le hace así a un huevo... Y lo hace estrellado! ¡Aww!